Vaya tela todo lo que ha salido, un montón de mejora, mejora más 85, player pick y de momento si llegamos a una buena cantidad de like en este vídeo nos hacemos la mejora del icono momentos que no pide tampoco mucho, pide una media 88 y eso pero bueno para ser los icono moments que son todos muy buenos yo creo que puede llegar a merecer la pena así que si te digan a verlo ponérmelo en los comentarios y vamos a darle caña a comprobar primero si los player pick esto de 4 jugadores a elegir más 80 están nerfedillo no y después el final el último uno de más 85 que si nos vamos a hacer el icono moment viene muy bien vamos a comprobar si están nerfedillo o no empezamos con un medio 84 no viene nada mal sale medio rentable para que saliera rentable tenemos que dar un montón de jugadores no pide oro único pero necesitaríamos por lo menos un medio 87 para que llegara a salir rentable las 10 mejoras de player pick vale bueno un medio 82 yo creo que pide muy poquito y van a estar nerfeados pero bueno voy a comprobarlo así ya vi vosotros si merece la pena hacerlo o no merece la pena hacerlo media 83 me pilla ángel niño que es lateral siempre los laterales vienen muy bien de cara a los sbc bueno media ojo y me salen los dos y en el mismo tío morales y además creo que le voy a llegar a estar utilizando me apetece de un futchampión jugar con jugadores tipo este morales ya sabéis que jugué con isco con marcelo se me va un poco la pinza a veces mira a ver por ejemplo me podría haber tocado aquí tío de momento sale medio rentable ya faltan estos últimos cuatro dependiendo de lo que toque vamos a abrirlo de final a primero otro medio 84 que ya lo tengo pero lo voy a dejar ahí y lo voy a utilizar me refiero además no sé si lo tengo incluso para lo tengo repetido perfecto media 82 dependiendo lo último que saquean en estos dos sale rentable o no sale rentable me creía que era un if pero no romero el argentino romero el último y nos vamos a por el play de más 85 la verdad que un poquito de fe están un poquito en el feo siendo sincero están un poquito en el feo piden muy poco no te piden jugadores únicos y llega a salir medio rentable porque si tiene jugadores intransferibles y aquí por ejemplo lo cambio por este if y lo cambio por este medio 84 más o menos pero si tienes jugadores que puede vender como era mi caso no te sale rentable así que ya depende lo que te apetezca hacer si tienes jugadores intransferibles oro únicos o oro normales te lo recomiendo pero si no no y vamos a por el de más 85 estos sobre están muy guapos deberían ponerlo repetible vamos a darle jugador de eventos 87 87 86 86 es raro que no me hayan salido tres jugadores de 85 y 186 pero también te digo que al ver 87 87 iba a pensar ya que aquí me iba a tocar de todo sabe un evento yo que sé vale bueno pues ver a ti ver a ti que creo que lo tengo que lo puedo cambiar creo que lo tengo que es transferible perfecto tengo buena memoria me cago en la puta así que nada los sobres están un poquito nerfeado por cierto este joaquín no merece la pena hacértelo no sé que te haga ilusión no merece la pena vale tiene un botita y un poquito raro y para lo que cuesta más o menos tal yo feliz y merece la pena aunque no es un jugador meta si es para jugar y divertirte sí pero si quiere un jugador meta no y después lo haría por media te pide unas 60 mil monedas más o menos y lo mismo si tienes jugadores intransferibles pues ya está te lo hace y tiene una media 90 por la cara y tenemos aquí esto que va a depender de vosotros tenemos que es repetible se pueden hacer dos y el sobre de momentos y iconos yo creo que esto sobre los jugadores la mayoría están muy muy bien casi todos son utilizables porque son los mejores iconos las mejores cartas e incluso un bares y es utilizable y dependiendo que el apoyo que le dé a este vídeo y si me hago este me hago los dos vale hipoteca el club a muerte y me hago los dos así que nada ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao